Música Nos llamaron no solo para hacer publicidad, esto era otra cosa. Música Fue de tratar de hacer un espectáculo al estilo del Circo del Sol. Tal vez había que agregarle el factor humano que interactuase con toda la parte digital nuestra de pantalla. Es un proyecto 360 en el que todo gira en torno a la música y a la tecnología. Música 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 Música